Iniciar el fin de semana divirtiéndonos con cada uno de nuestros juegos. Hoy 19 de junio del año 2020 cuando son las 11 en punto de la mañana. Amigos, les comento que para todos los seguidores del deporte tenemos a su disposición nuevos tipos de apuestas de parte de Apostemos. Así que los invitamos a ingresar a Apostemos.hn o visitar un punto de venta Loto para enterarse de la variedad de apuestas. Porque con Apostemos vos decidís. Le damos la bienvenida a nuestro auditor externo quien nos acompaña para constatar todos nuestros procesos. Iniciamos la diversión pegando y ganando con Pega 3. Así que muchísima suerte. Conozcamos el primer número afortunado. 34, segundo número. 77, tercer y último número. 33. Repito los tres números ganadores. 34, 77 y 33. Jugadores, les recuerdo que deben lavarse constantemente sus manos con agua y jabón y usar gel antibacterial. También le damos la bienvenida a nuestro notario quien da fe en la legalidad de todos nuestros juegos. Preparen sus boletitos de premiados y premiados mix. Conozcamos el primer número afortunado. Su primer dígito. 8, segundo dígito. 5, primer número ganador. 85, segundo número premiado. Primer dígito. 8, segundo dígito. 7, segundo número ganador. 87. 87. Repito los dos números premiados. 85 y 87. Jugadores, vamos a cerrar esta mañana soñando y ganando con nuestro juego de la diaria. Y ustedes pueden ganar 60 veces su dinero. Así que muchísima suerte. Conozcamos el número ganador. Su primer dígito. 8, segundo dígito. 2, número ganador para la diaria. 82 con su símbolo de sueños, escuela. En el cuadro del cuerpo lo pueden ubicar por la mano derecha. Carta astrológica, sagitario, números relacionados el 15 y el 38. Vamos a conocer el número ganador para más uno. Atentos. Y ese es el 8. Repito el número ganador para la diaria. 82, escuela. Y para más uno, 82 más ocho. Felicidades a todos los ganadores en esta bonita mañana. Amigos, me despido informando que mañana es noche de superpremio. Y tiene un monto acumulado con su jugada doble de tres millones de lempiras. Adquieran su boleto en los puntos de venta loto más cercanos. Y vivan sus sueños con nuestro superpremio. Porque el loto te cambia la vida cada día, todos los días.